¡Hazly feel common! Bienvenuto, you're welcome y bienvenido al infinito. En este canal puedes encontrar todo relacionado con los viajes, tips, estrategias, herramientas y videoblogs que grabo mientras que recorro el mundo. Sumate a esta aventura de vivir viajando, subo videos todos los jueves y puedes suscribirte para que te llegue una notificación cada vez que hay uno online. También te puedes descargar mi libro gratuito, utiliza tus habilidades para vivir viajando. Te dejo el link en la descripción de este video y también está en la cabecera del canal. Gracias por apoyarme, nos vemos en el próximo video. Gracias por apoyarme, nos vemos en el próximo video. Gracias por apoyarme, gracias por apoyarme. Subo videos todos los jueves. Hay una mosca en la pantalla. Qué chupapita, loco. Eso te pasa por vivir en el campo. Gracias por apoyarme, nos vemos en el próximo video. Gracias por apoyarme, nos vemos en el próximo video.